Un plomito y un anzuelito chiquito. Mira como 10 libras. ¡Mira batilapia! Vamos a tirar el artificial este. ¡Ah! Ahí está. Cogimos algo, cogimos algo. ¡Dios! ¡Ahí mi madre! Bueno familia, vamos a echar una pesquita, una pesquita de agua dulce. Estamos aquí en un monte metido. Estamos aquí en un monte. Y vamos a entrar. Estamos al lado del chompa ahí porque se tiran la bulla. Vamos a meternos aquí por el panquizal. Le tengo por aquí. ¡Eh! ¡Pero de diri! ¡Ah! ¡Ay no más! Me he caído. ¡Oh! ¡Ey! Estamos aquí en un huequito. Que... Vamos a probar ese y cogemos algunos pescaditos aquí. La idea mía es buscar algunos pescaditos pequeños. Para freír alguna tirapita, alguna cosita así sencilla. Los... Los solecitos que le llamamos nosotros. Que son los... La familia de los crappies. Creo que andan buscando mayormente para ver si cogemos algunos. Ahora les voy a enseñar lo que voy a usar. Que va a ser mi... Varita de técnicas. Con un carretito 3000. Algo muy sencillito. Un plomito. Y un anzuelito chiquito. Ok familia. Tengo un plomito puesto. Pero realmente quisiera ponerle un colchito. Pero como esto lo estaba usando yo. Mira como se me cachó esto estoy. En el huevo. Vamos a probarlo como quiera aquí. Con un ped... Con una lombricita. Con una lombriz aquí. Esta es la mitad de una lombriz. Espero que puedan ver ahí. Vamos a pinchar primero. Mira la line ya pescó. Mira la line. Mira la line. Tremendo palo. Oye que es lo que hay de adelante que se mueve así. No hombre ya me picó. ¿Qué es eso que hay ahí? Allá como viéndose ahí. ¿Te picó? Sí. Ok. ¿Tú estás tirando con un plomo? Sí. ¿Ahora tiraste para adelante ahí? Vamos para adelante y a ver qué pasa. Vamos a ver si pica con un guajaconcito aquí. Miren al aire lo que acaba de coger. Ah. Tremendo solecito. Este está grande. Eso es un crappy grande. Eso no es un crappy. Perdón. Eso es un solecito que le decimos a nosotros. Es un plomito de ayer. Está bueno, bueno, bueno. ¿Cimito de directo? Ahí al antico ahí cayó. Ahí adelante tú y ahí. Yo no. Yo voy a tener que recoger más para acá porque yo creo que la cosa está aquí. No te voy a regalar el anzuelo. Está demasiado. Se lo trago demasiado, ¿no? Sí. Entonces la cosa es aquí, mira. A ver, aquí en la bajadita aquí mismo aquí. Estaba tirando más para afuera y no pica a nadie. Ahora se lo acerqué más para acá y a ver si me pica aquí. Ok, voy a preparar las cosas correctamente porque los vagos somos vagos y no preparamos las cosas bien. Entonces estábamos fallando pescaditos aquí. Esta pesca que estamos haciendo es una pesquita sencilla para coger unos pescaditos, para pasar el rato y para comernos también, por supuesto. Lo vamos a comer. Vamos a ver cómo lo vamos a limpiar, lo vamos a cocinar. Pero miren el anzuelito que voy a usar aquí. Este es el número 4, el anzuelo número 4. Lo tenemos disponible en JiggingDipo.com si necesitan estos anzuelitos. Ok. Estos son súper baráticos los anzuelos estos. Con la línea de 15 libras que está a pasar, con 10 libras ahora. Ok, aquí tenemos nuestro pescadito galleta. Están saliendo chiquiticos, pues nos vamos a ir a los chiquiticos. ¿Trajiste la neverita? A verme la neverita. Estos chiquiticos son fritos, enteritos son ricos. Así que para adentro de la neverita. Podemos coger 50 por persona. Ese nos lo vamos a comer enterito así, fritico así. Alan está escapado, mira, ahí sacó, a verlo, ¿lay? Otro chiquitico y más. Aunque se me partió la línea por allá atrás. Estoy preparando otra vez para volver a tirar. El animal, el animal enganchado aquí. Esto tiene como 10 libras. ¡Mira la tilapia! Dije que iba a coger una tilapia, la cogí a cerebira. Soy un mentiroso, un reventado. Una tilapia verde, caballero. Esta la vamos a sacar, la mejor carnita. Oye. Me está yendo mejor. Me están picando mejor con la línea suelta. Sin nada. Estas son las tilapitas que le decimos tilapia verde. Estas. Y ninguna tilapia tiene medida ni cantidad. Pueden coger todas las que quieran, caballero. Pueden coger 120 millones de tilapia, que no tiene problema. La ley les hace un favor. Les pide que se reciben. Mira, mira, mi quimado. Como yo que cogí tilapia y tiró para allá ahora mismo. ¿Qué clase mi quimado voy a hacer? ¿Quieres robarme el pesquero? Esta. ¿Sabes? Lo cogí uno más grande. Como esta sí. Como esta sí. El comentario está aquí en el perro. Lo puse en el piso. Y se le fue. Y ahora cogí otro más. Vamos a ver. Tiene el anzuelo. Porque este es el otro. No. Enseñarle algo a los sunfish. Ahora. Quiero enseñarle algo a los sunfish. Que ahorita mismo alain me estaba preguntando. Estamos hablando de eso. De estos pueden pescar 50 por persona. Pero quiero que vean. Que no se había dado cuenta. Estos se parecen. Pero no son iguales. ¿Ves? Son de la misma familia. Pero no son iguales. ¿Ven cómo este tiene la pinta con anaranjado? Este no tiene el anaranjado. Este es más ancho. Este es más alargado. Son de la misma familia. Pero son diferentes especies. La cabeza. De este es más picúa la cabecita. Son diferentes especies. Pero igual cuentan como los mismos. La picada está calentando cabero. Aquí está el otro. La cosa es. Lo que estamos haciendo ahora. Estamos escondiéndonos un poquito. Sin hacer tanto ruido. Vamos pescando un poquito más profesional ahora. Le quitamos el plomo. Y se están acercando los más grandecitos. Chiquiticos estos. Pero bueno. Estos son grandecitos ya. Están acercando aquí. Y los estamos pescando más fácil. Entonces vamos a ir cogiendo los. Ahora les voy a enseñar. Te lo dije tigre. Te lo dije tigre. Una trucha. Un pass. Mira ahí. ¿No viste el otro que había atrás? ¿No viste el otro que había atrás que grande? Un pass. Bien. ¿No viste el otro que había atrás? ¿No viste el otro que había atrás que grande? Coñón. Cogimos un pass. Un little pass. Estos chiquiticos son los ricos de comer. Yo no sé si se pueden coger los chiquiticos. La verdad que no tengo ni idea. Pero ¿saben qué? Dice que yo estaba chequeando que de 1 a 16. De 1 a 16. O sea, mínimo. Del tamaño más chiquitico 16. Vamos a ver si es verdad. Freshwater. Sí, porque si me voy a comer esto. Es chiquitico más rico. Así que vamos a darle. Este es el Lushmark Bass. Aquí dice que de 1 a 16 que no tiene medida. Vamos a meterlo para cazuela. ¿Y cuántos podemos coger? Podemos coger. ¿Cuántos de 16 dice? Podemos coger 5 por personas. Más de lo que necesito. Yo no quiero tanto. Vamos a comparar la carne de Bass. Pero estos chiquiticos son buenos. Chiquiticos sí son ricos. Yo, si cojo una grande la suelto. Yo la chiquitica de esta sí me la cojo. La chiquita está jovencita, linda. Era para el hueco. La cogimos. Familia, algo que siempre les digo. Por favor, cuando terminen de pescar. Recojan su basura. Que no es difícil. Aquí estamos recogiendo. Adiós. Hasta bote una cosa que no era. Voy a recoger esta basura. Que no son mías. Que son de otras personas. Latas y cosas que hay aquí botadas. A ver si por lo menos. Este charquito que tenemos aquí. Lo podemos usar un ratico más. Antes que nos lo quiten. Pero mira, todo el mundo deja. Las cacharras de las lombrices. Todo el mundo deja las basuras aquí. La cerveza, lata, pomo. Voy a recoger un poco de cosas. Que no es mía. Esta basura. Pero la voy a recoger de otras maneras. Y nos vamos a mover ahora para otro pesquerito. Vamos a otro lugarcito. Para probar a ver cómo está por el otro lado. Esto fue pura casualidad. Yo y Alain andamos con la misma camisa. El mismo color de camisa. De milagro. La mía es un poquito más clarita que la de... Es la primera que hice de sample. Pero andamos con la misma camisa. De casualidad. Yo tenía la mía puesta. Y llego a la casa con la de puesta. De casualidad. Pudo haberse puesto cualquier otra que tiene varias de... De canapé, ¿verdad? Y yo exactamente con la misma. Ya hemos cogido unos cuantos pescaditos. Variados. Todos diferentes. Y después los vamos a enseñar todos ahí. Para que vean todas las diferentes especies. Vamos a probar más adelante si sacamos algo. Vamos a ver. Había un pico pasa ahí chiquitico. Cayendo de atrás del hombre y medio guapo. Vamos a tirar el artificial este. Este artificial, si no me equivoco, me lo regaló. Con bar y carrete. El socio mío de con bar y carrete. Se llama el canal de él con bar y carrete. Que fue el que me regaló. Vamos a tirar unos tiritos aquí con el artificial. A ver si pasa algo. A ver si esta no es la línea. Bueno, no tengo la línea correcta porque tengo un monofilamento. Me gustaría hacer esto con hilo. Pero bueno, vamos a ver. Si alguien se quiere tirar aquí. Oye, que lindo se mueve este artificial. Me gustó. Me gustó mucho. Mucho, mucho. Se mueve muy lindo. Mira el pico pasa, mira el pico pasa. Cayendo de atrás un poquito. Chiquitico, le cayó un chiquitico por ahí. Tirar para acá para no oficiarlo. Ahora le vuelvo a repetir algo. Ah, ahí está. Cogimos algo, cogimos algo. Cogimos algo. Cogimos pico pasa. Uh, ahí tenemos un pico para la cazuela. Yo lo dije que estaba guapiándome. A ver, ahí metelo en la neverita si puede. Ese chiquitico más rico todavía. Yo no quiero pescado grande. Son pescaditos chiquiticos para comer. Ah, de que la cogiste. La cogiste. La cogiste. La cogiste. Es un man. Tremendo más de ciclo. Echola para acá. De todas especies diferentes caderas. El primer tiro al aire hecho lo partió. ¿Sabes lo que te dije? Sí, sí, de aquí. No, que tienes lejos. Ahí, ahí. Bueno, lo más lejos posible es eso. Estoy sin... Está buena. Eso es un man. Sí, claro, bueno. Yo quiero la tilapita verde hasta del lado acá. A ver si se manda. Mira, 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 mira. Está mirando. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, se lo está comiendo. Se lo comió. Allá. Estamos dos locates. Bien. Mira, vamos a hacer. Brinda, brinda. Mirá, brinda. Mira, si la mía se asusta ya. Estamos acabando con los pescaditos estos. ¿Dónde está la lombriz? Vamos acá. Mira, aquí hay una. Está ching. Oye, se va para la cazuela. Perdón, perdón. Vamos a ver si la tilapita está queriendo jugar. Y por allá creo que hay otra más. Vamos para la tilapia. Vamos para la tilapia. Oh, se fue, compadre. Ah, no, no se fue nada. Mira, la idea. El macho se mete la lombriz en la boca y la suelta. La cojo si quiero, pero no quiero coger el macho. Ah. Oaxacón este lo cogió. Mira el Oaxacón este. Este es un Mayan Cicle. Una especie invasora. Mi mala. Eso. Se murió. Ven. Tilapita entonces. Este es el machito. Si no tenemos la hembra, cogemos macho. Ya. Vamos a ver si la hembra quiere comerla ahora que tú no estás aquí. Las tilapias son invasivas también, caballero. Si las pescan, las deben matar. Anyways. Son especies invasivas. Ahí la cogimos. Ahí la cogimos. El que persevera triunfa, tigri. El que persevera triunfa. Tenemos la tilapia al lado que hayas. La pareja. Vamos para que la hagas. Para que acompañes a tu esposo. Que lo dejaste solo y abandonado ahí. ¿No? Me ha dado un buen aletazo. Una cosa más linda. De hecho, por una tilapia verde esta. Esta tiene buen tamaño. Cuando están anidando, es pesado a cogerla. Pero se cogen. Vamos a investigar ese charco que está ahí que nunca lo hemos probado. Y voy a mirar por aquí al que veo. No. Está oscuro el agua por aquí. Veo un mayancicle. 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 Mira qué clase de tilapia. Nada más que te ven, se van. Ya están a sus tallas. Estoy buscando tilapia que tenga el nido. Cuando tenga el nido, ellas van a defender el nido. Entonces comen y hacen todo ahí. Entonces, yo creo que este charco no podemos llegarle. No. No podemos llegarle porque tiene toda esta cosa de agua, Dante. De mata. Aunque hay unos huequitos ahí. Ahora con los huequitos. Ahí no hay nadie. Ahí no hay fish. Coño. Si hay fish. Si había que salir o mandado. Por allá es donde único veo un huequito. Porque creo que nos podemos poner. Y hay algunas cositas saliendo rápido para que no vea cosas son. Voy a llegar hasta allá a revisar. Bueno, aquí llegué y tiré rapidito aquí. Y saqué un mayancicle chiquito. Que lo maté. Yo los mato, caballero. Yo sé que a muchas personas les gusta. Yo los mato porque son. Especies que hacen más daño que bien. Muchas personas le llaman. Mira ahí. Saltó uno ahí. Qué cómico. Muchas personas le llaman estos mojarras. Estos son los mayancicles. Son especies invasivas. Y son malas. Mira. Ahí está. Pero es lo que hay aquí. Mayancicle. Cómo metelo. Dale. 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 Yá. Yá. Ja, ja, ja. ¿Qué cogiste, Felipito? Aprende a hacer. Este Felipito se ha hecho muertos. Ok familia, aquí tenemos los parcos estos que sacamos Aquí tenemos los pescaditos dulces que sacamos Estas son las tilapias, mayencicle Este es un pico bass Un lachmao bass Y estos son tipos de sunfish Esta es una especie Mira, esto estaba enseñando en el otro video Ayer Que estos dos no son la misma especie que estos Son parecidos pero no son iguales Si se fijan, tienen la misma pintita negra Pero el cuerpo es diferente Y esta tiene la naranja y este no Y este tiene la colita más naranja Y este no tiene la cola naranja Son 50 personas aquí en el sur de la Florida Los vamos a escamar usando la maquillita eléctrica Esta que tenemos aquí Esto es rapidísimo con esto ¿Verdad? Quitamos lo principal Lo más duro con esta máquina eléctrica Y lo otro lo terminamos de limpiar con la chiquitica Asegurándonos a que no se nos quedó ninguna escamita Aquí por este ladito Este pescado La mayoría lo voy a hacer yo creo filete Vamos a ver que se me pone Ahora le enseñamos Pescadito chiquitito Obviamente no le vamos a meter la máquina eléctrica a esa Esto lo hacemos con la de mano Porque son cosas muy pequeñitas Y con la eléctrica lo desbaratamos No se le va a ocurrir meter una máquina eléctrica como esa De escamar a un pescadito chiquitito como este Le daría más daño que viene Con esto es bien fácil limpiar este chiquitito Este hombre lo está tirando todas las escamas para arriba Ok familia Ya tenemos los pescaditos de escamado Ahora los vamos a limpiar De una manera sencilla Vamos a empezar desde el cerro que ven aquí Por ejemplo esto voy a venir De este lado las aletas para eliminar toda esta parte de aquí Que no la quiero Que está llena de espinas Eliminar esta aleta Y también la cabeza Vamos a venir de lado por aquí Venimos de lado por aquí Mucha chiquitita ¿Verdad? Hacemos que así Rágata Y arrancamos Y sale con algunas tripitas Las otras vamos a sacarlas ahora Por supuesto Venimos aquí al medio Abrimos Y sacamos todo lo de adentro Y ahora con un poquito de agua Terminamos de limpiar Pero ya está bastante limpio ya Estos que tienen la barriga profunda para atrás A mí me gusta hacerle un corte aquí Así que como están viendo ahora Para poderlo limpiar bien Y le entre bien esa zona de adentro Ya están listos Ya vamos a limpiarlos todos Estamos tratando de sacar Lo más posible Con menos espinas posible Pero más rápido posible también No vamos a pasar tanto trabajo Vamos a limpiarlo aquí Este es el Mayan Cycle En otros lugares Que lo he pescado La carne ha sido anaranjada Estos de aquí Estos lugares Tienen la carne bien blanquita Miren para acá La carne más blanquita Más linda Pero yo los he pescado Los de Glade Y la carne ha sido anaranjada Y no nos ha gustado mucho Como se ve Aquí Este esqueleto aquí Ahí no hay casi nada Lo estoy eliminando No voy a pasar trabajo con eso Vamos a coger la parte más grande De la carne Aquí en esta parte Deben quedar una orilla de espinita Ahora voy a hacer un cortecito Y botar este pedacito Y vamos a quedarnos Con un filetico bueno para comer Esto Lo vamos a botar Miren familia Aquí los resultados De los pescaditos Miren para acá Estos son los fileticos Por ejemplo Las tilapias Estos son tilapias Miren que bien Este es el Mayan Cycle Yo conozco por los colores Esto es tilapia Miren para acá Que cantidad de carnitas Este es Mayan Cycle Vamos a ponerlo con el Mayan Tilapia Mayan Cycle Este es el Pico Vaz Después nos vamos a ver Cuál es el Cato Cuando lo cocinamos Pero por ahora sabemos Están bonitas las carnitas Las carnitas están buenísimas Miren que carnitas Más bonitas Más bonitas Más blanquitas Ahora le vamos a ponerle Un poquito de sazón Y vamos a freírlo Ok familia Estos pargos que tenemos Están aquí Y yo sigo diciendo Pargos La gente va a decir De verdad Van a creer que son pargos De verdad Bueno Como el pescado de agua dulce Tiene un olorcito así Que a mí no me gusta mucho De agua dulce Que es normal En el pescado agua dulce Yo los cocino Con cosas que tengan Bastante limón Bastante ácido Y le mata eso Así de fácil Vamos a usar En este caso El mojo De esta compañía Que es Vadia Un poco de mojo Y esto es Limón puro Que tenemos aquí De unos limones verdes Que exprimimos nosotros Tenemos aquí solo Vamos a usar limón Un poco de mojo Y sal Vamos a preparar un poco aquí De todo esto Para este caso Ahora cojo la tapa Voy a usar todo el juguito Que me queda aquí Yo diría que habrán Cuatro o cinco limones No, cuatro limones Más o menos Voy a coger Un poco de mojo Como si esto fuera un puerco Nosotros usamos esto Para hacer cerdo Más que nada Pero en este caso Va a ser para el fish Para el pescadito Y vamos a echarle Bastante sal Vamos a verlo por aquí Por ahí me están llamando Y ahora lo contestaremos después Y ya tenemos cantidad de sal Esa sal No se asusten Que no salga tanto Ok, primero lo voy a echar aquí Y ahora lo voy a ir sacando Asegurándome que todo Este bien mojadito Y pasarlo para acá Y después vamos a echar Todo este juguito arriba Y lo vamos a freír mañana Esto lo que vamos a hacer Es ahora ponerle Un nylon arriba Vamos a cerrarlo Y mañana Y mañana Los vamos a cocinar Porque esto Así es rápido Así no No cogen bien El sazón Como queremos Para que queden ricos De verdad Tienen que estar Unas cuantas horas Por lo menos Para que se le meta El ácido de esa ring Adentro De verdad El sazón Lo cojan rico Como nos gusta a nosotros Yo soy de echarle limón al pescado Cuando el pescado ya está cocinado Se le echa el limón después Pero los de agua dulce Si se los he hecho Muchísimas En muchísimas ocasiones Como esta Si le echo el limón Desde ahora Ok familia Llegó el momento de la verdad El pescadito Miren como está Es normal que coja Este colorcito blanco Porque ese es el cítrico Que se le hace eso Eso es normal Eso que estábamos buscando Y vamos a hacer más cosas Pero no se nos estaba Para el racismo No lo vamos a comer Aquí tenemos La candelita Vamos a hacerla aquí afuera Vamos a poner un sarténcito Un poco de aceite Y vamos a calentarlo bien Bien calentito Para cocinarlo Mucha candela Tenemos tremendo aire Todos estos días Que hemos estado aquí No ha habido una gota de aire Hoy que queremos freír pescado Hay aire Esto da caliente Vamos a ver Tremendo aire Pero no importa Vamos a ver Se quema mi familia Se quema mi familia Ahí mi madre Corrió candela Esto Está caliente Está caliente el aceite Aquí voy a enseñar Ya que está hecho Ya se ve negrito Pero adentro Va a estar blanquito Ahora les voy a enseñar Mira si lo rompe Si lo rompe Adentro La masa Va a estar blanquita ¿Ves? Porque lo estamos haciendo Con la manteca Bien, bien caliente Yo ni lo he probado Pero ahí me gusta Con un poquito más de sal Oh ¿Está tu probado ya? Oh, qué rico está papá No Qué rico quedó Porque quedó Sobrecito adentro Y crispy afuera Eso por la manteca Está súper caliente Familia Ya tenemos el pescadito Cocinado Lo cocinamos Con la manteca Súper que caliente Como vieron Cuando caía Salía la candela Que es una locura ¿Y qué pasó? Lo tostó por fuera Y por dentro Está jugoso Y riquísimo Esto está increíble Si lo miran El video se ve peor Más negro De lo que verdaderamente Créanme Que es un poquitito Más clarito De lo que se ve en el video Pero Está tostadito Alain Coge ahí lo que quieran Ah, no coge la sal Voy a coger la sal Porque A mí me gusta Con un puntico más de sal Voy a coger aquí la sal A mí me gusta Con un puntico más de sal Porque realmente nos faltó O sea, le eché cantidad de sal Cuando la dobé Pero Estaba bajo de sal Y después yo probé El sazón Y estaba bajo de sal Entonces Voy a enseñarle aquí Un poco de sal aquí Regadita Y le eché sal a toda Capaz que a ver No quería salir Pero bueno Los pescaditos Están frititos Pero lo que yo creo Que más rico están Son los Filetitos estos Miren para acá La carne blanca Adentro Y está Tostadito por fuera Súper rico Bueno, está bueno Está rico, está masticando De verdad Se lo juro Que está riquísimo Esto es Me da carne blanquita Y negro por fuera Que está tostadito Crispy Y por dentro Súper blanquito No tiene nada Que me da Un paco Lo que hubiera quedado bueno Aquí Es haberle echado Un poco de limón Ahora, otra vez Tiene ácido Este no tiene mucho Con el limón Tiene un toquecito De ácido Pero No es el ácido fuerte Me hubiera gustado Haberle echado Un toquecito más de ácido Algo muy importante Que tiene Esto Algo muy bueno Que tiene Adobar el pescado De un día Para otro Con bastante limón O bastante ácido Como usamos Mojo y cosas así Es que Todo aquel gustico A tierra Que pueda tener Que no tiene por qué Tenerlo Pero que pueda tener Se le desaparece Completamente Y cuando coman El pescado Lo hacen de esa manera Lo comen Créanme que no le sabe Nada en lo absoluto A tierra A fango A nada raro Pescado agua dulce Adobado Con bastante ácido Un día para otro Sabe riquísimo Y en mi opinión No sabe nada Nada ácido Para nada Sinceramente ¿Tú le sientes mucho ácido a eso? ¿Tú le echaría? Yo le echaría Hasta más limón Le falta Le falta el extra final Exacto Un limoncito Exactamente Ahora esto aquí Este pescadito Estamos comiendo ahora Le agregamos un poquito de limón Y eso queda Mucho más rico Se nos va a acabar el limón Mira este Mira este Enterito se va Esa es La cola con un pedazo De la espina Te lo puedes comer entero Mira este Es el chiquitico Riquísimo Nos vemos Ahora sí Un abrazo Bueno